Estimados socios, qué gusto saludarles en este día y bueno, nos continuamos preparando para lo que va a venir muy pronto en nuestra blockchain crypto unit con nuestras wallet o nuestras cripto billeteras. Y en ese campo, ahora me gustaría hablarles sobre los errores más comunes que cometen los principiantes en criptomonedas. Entonces creo que esta información viene muy acorde a la época que estamos viviendo para que todos nosotros como comunidad estemos protegidos de la mejor manera y que llevemos con éxito este proceso que vamos a realizar en estos días. Entonces vamos a hablar de los errores más comunes y me gustaría luego que ustedes me comenten si esta información les es útil, si les viene en un buen momento y si los van a poner en práctica. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a comenzar. El primer error que cometen los principiantes o los novatos es creer que el mundo de las criptomonedas es ideal. Ese es el principal error y vamos a empezar a detallar algunos puntos aquí y en realidad el mundo de criptomonedas o el mundo cripto no es ideal, no lo es. Todos los novatos creen que sí lo es, todos los principiantes creen que este mundo es ideal y en realidad no lo es. Los novatos solo ven las noticias sensacionalistas de que hay gente que se hace rica de la noche a la mañana. Y eso es lo que llama mucho la atención a ellos, ¿verdad? Los novatos o el novato no sabe lo que está haciendo, ¿sí? No saben lo que están haciendo cuando ingresan a este mundo. Los novatos creen que todos ganan. Eso es un error. Uno tiene que entender la dualidad en todo lo que hace, donde si uno gana, del otro lado hay alguien que pierde. También los novatos no invierten en estudio o educación. Solamente ven lo que está haciendo otra gente, le gusta la idea y ingresan inmediatamente sin pasar por el estudio o la educación. Entonces, esto es una frase graciosa que lo he leído y lo he visto en algún video y en algunos lugares más que digamos que hagamos un minuto de silencio por todos ellos, ¿no? Por todos los novatos que hemos pasado por allí o que han pasado por allí y han cometido todos estos errores. Muy bien. Los novatos pierden dinero en manos de quienes estudiaron, se han formado, han adquirido experiencia y conocen el juego. Todos debemos entender que en cualquier negocio, en cualquier actividad, en cualquier ámbito de la vida, todo tiene que ver como si fuera un juego. Y si uno conoce las reglas de juego, ¿verdad? Va a comprender mucho mejor dónde está, qué puede pasar con él, qué puede ganar y qué puede perder. Entonces, es muy interesante conocer las reglas del juego. En el mundo, también, en el mundo de las cripto hay que entender que es un mundo desafiante, es un mundo vertiginoso y muy, muy emocionante, ¿sí? Pero, como dice acá, puedes ganar y también puedes perder mucho dinero si no acatas, como dice acá, para alguien, bueno, si no acatas las reglas, ¿verdad? Para que alguien gane, siempre hay otro que tiene que perder, ¿sí? En un mundo, en una economía de este tipo, siempre hay alguien que gana y otro que pierde, ¿sí? Así que este es el primer error que cometen los novatos o los principiantes, creer que el mundo de las criptomonedas es ideal. Bueno, pasemos al segundo error. El segundo error que cometen los principiantes es creer que invertir es para cualquiera. Eso es un error y acá lo vamos a detallar. La verdad es que no, ¿sí? Debes tener una personalidad para invertir, debes tener una personalidad muy especial. El inversor tiene control de sus emociones o se ha entrenado o debe entrenarse, ¿sí? Para controlar sus emociones. Y sabemos que hay emociones buenas y emociones malas, ¿verdad? Entonces, hay que tener un control especial sobre la emoción del miedo, de la ansiedad, de la angustia, de la felicidad y todo eso. Entonces, un inversor está dispuesto a ganar, pero también está dispuesto a perder. Volvemos al punto que hablamos anteriormente, que en todo hay una dualidad. Entonces, si uno habla de ganar, también tiene que estar dispuesto a perder. El inversor siempre tiene un plan, ¿sí? Un plan de entrada, un plan de salida. Nosotros en la Academia del Inversor Privado hemos aprendido también a hacer un plan financiero, saber qué puedo destinar para tal cosa, para tal actividad y no salirse de esos rangos, ¿sí? Siempre hay que tener un plan. Muy bien, saber hasta cuánto puedo ganar o hasta cuánto ganar y también hasta cuánto puedo perder. Justamente lo que decía, tener un plan, ¿verdad? También, un inversor no compra cualquier criptomoneda. Primero, hace una investigación, ¿sí? Eso es dedicarse tiempo a investigar justamente para saber que no vas a cometer un error o saber a dónde estás poniendo tu dinero. Primero debes prepararte, investigar, analizar y tomar decisiones. Y para hacer todo esto se necesita tiempo, ¿sí? Hay que dedicarle tiempo para lo que es importante. Entonces, otra cosa súper importante es definir a quién vas a seguir o a quién vas a escuchar sobre este tema, ¿sí? Si nosotros comprendemos que somos novatos, lo primero que tenemos que hacer es escuchar. Escuchar y saber también a quién escuchar. Y no acatar estas reglas supondrá perder tu dinero. ¿De acuerdo? Entonces, hemos hablado del segundo punto de los errores de los novatos, que es creer que invertir es para cualquiera. Vamos a pasar al tercer punto y el tercer punto o el tercer error es invertir dinero que necesita, ¿sí? Dinero que se necesita. A ver, vamos a desarrollarlo un poquito más aquí. Esto no se debe hacer de ninguna manera. De ninguna manera invertir dinero que se necesita. No puedes invertir pensando en ganar dinero para pagar tus cuentas mensuales. Mucha atención con esto. No inviertas el dinero que debes usar para pagar la renta de tu casa, los servicios o la manutención de tu familia. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Estamos comprendiendo que no debemos hacer esto, ¿sí? No debemos invertir dinero que necesitaríamos muy pronto. Primero debes ahorrar, ¿sí? Esto es otra de las reglas que hemos aprendido en las ocho reglas del inversor privado, ¿verdad? En uno de los cinco mandamientos. El primero de los cinco mandamientos es ahorra el 10% de todos tus ingresos. ¿Para qué se ahorra? Se ahorra para tener un dinero para poder invertir con el objetivo de crear tu futura riqueza, ¿sí? Entonces aquí la recomendación o uno de los errores que cometen los novatos es, primero, perdón, lo que quería decir es que primero debes ahorrar y postergar, o sea, postergar el monto de tu ingreso con el objetivo de invertir, ¿sí? No cometer el error de los puntos 1, 2 y 3 que hemos detallado anteriormente. Entonces, tu inversión no debes tenerla en cuenta para tu diario vivir. Eso significa que estás construyendo algo y no puedes sacar de esa construcción para tu diario vivir, ¿sí? Creo que eso está claro, ¿verdad? Únicamente invierte dinero que no vayas a necesitar. Todos estos puntos que estamos es como reforzando los mismos anteriores, ¿verdad? Únicamente invertir dinero que no vayamos a necesitar. Y recuerda que en inversiones podés ganar, ¿sí? Podés ganar y también podés perder, ¿sí? Hay que estar preparado emocionalmente para ambos casos. Entonces, lo que debemos hacer es invertir para crear riqueza, ¿sí? Invertir para crear riqueza. Esto también hay que tener en cuenta que las inversiones son a largo plazo, no son a corto plazo. Muy bien, hemos aquí detallado uno de los errores que cometen los novatos al invertir, los principiantes, que es invertir dinero que normalmente necesitan en el corto plazo, ¿ok? Muy bien, pasemos al cuarto punto. El cuarto error dice no prestar atención a las transacciones y a las redes. Vamos a hablar aquí de este... Recuérdense que estamos hablando del mundo cripto, ¿verdad? Y para hablar del mundo cripto, la primer criptomoneda, la que ha lanzado toda esta nueva industria, ¿sí? Toda esta nueva industria es Bitcoin, ¿verdad? Entonces, vamos a entender un poquito esto. Bitcoin tiene su propia red, ¿sí? Su propia red. Ahora bien, únicamente puedes transferir Bitcoin por su propia red. No puedes usar otra red para transferir Bitcoin, ¿sí? Y aquí los vamos aclarando. Usando la red equivocada supone la pérdida de tu criptomoneda. ¿Se entiende eso, verdad? Acá vamos a aclararlo otra vez. Ethereum, ¿sí? Que es otra red. Tiene su propia red, ¿sí? Otra criptomoneda tiene su propia red. Entonces, no se puede enviar Bitcoin por la red de Ethereum ni Ethereum por la red de Bitcoin. Hay que entender eso y empezar a clarificar un poco las ideas de cómo es que funciona este mundo, ¿sí? Acá lo decimos otra vez. No puede enviar Bitcoin a una dirección de Ethereum porque vas a perder tu cripto. Cada cripto tiene su propia red y, por ejemplo, esto es un ejemplo. DAI es una criptomoneda basada en la red Ethereum. Pero no puedes enviarlas a través de la red de Bitcoin, ¿ok? Se está comprendiendo el concepto, ¿verdad? Si te equivocas de red, vas a perder tu dinero. Hay que tener claridad sobre estos puntos. Siempre necesitas prestar atención a qué operación estás intentando hacer en cada momento. ¿De acuerdo? Las transacciones, ¿por qué hay que tener atención? Porque las transacciones son irreversibles. Una vez que firmamos la operación y enviamos, no se puede volver atrás ninguna transacción, ¿sí? Todo lo que se ejecuta no se puede volver hacia atrás. Por eso hay que prestar mucha atención a las transacciones que hacemos y a las redes que usamos. ¿Ok? Entonces hay que prepararse un poquito más en esto. ¿Ok? ¿Por qué nosotros estamos entrando en este mundo? En el mundo cripto. Muy bien, vamos al quinto error, que es ingresar en plataformas que prometen altos rendimientos. Aquí vamos a detallar, vamos a decir que no busque lo fácil, ¿sí? Que no busque lo fácil, un 20% mensual sin hacer nada. ¿De verdad? ¿De verdad que existe eso? Bueno, habría que pensar mucho, ¿verdad? El 99.99% de todas estas plataformas o que ofrecen algo así son estafas, ¿sí? Son estafas. Entonces, se aprovechan de las personas que quieren todo fácil para quitarles el dinero. Hay que hacer, como dijimos en el primer punto, hay que estudiar, hay que analizar y hay que comprender para no caer en estas estafas, ¿sí? Y generalmente, estas plataformas o estos sitios pagan algunos meses y luego desaparecen con el dinero tuyo, de tu papá, de tu mamá y de todos los incautos que nos educaron, ¿sí? Entonces, todos los días, miles de mails intentan encontrar a este tipo de personas sin educación financiera. Porque una persona con educación financiera generalmente se hace preguntas, ¿sí? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Son preguntas que uno debe hacerse y tiene que tener una respuesta, ¿de acuerdo? Si no puedes responderte algo como ese tipo de preguntas, deberías seguir investigando antes de hacer cualquier inversión, ¿de acuerdo? Entonces, generalmente les pagan a JobTuber que generan publicidad y entonces hay que prestar mucha atención y hacer tu propia investigación. Entonces, la otra recomendación aquí es que no seas ingenuo, ¿sí? Porque hay muchos allá afuera buscándolo fácil. Y entonces, creo que esto se sobreentiende, ¿verdad? Así que, chicos, a no ser ingenuos, estamos entrando en un mundo fascinante, pero también puedes llegar a ser peligroso si no tomamos o no acatamos las recomendaciones. Pasemos al sexto punto. Creer que alguien los va a ayudar. Otro error de los novatos. Y aquí vamos a aclarar qué significa esto, qué queremos decir. La verdad es que no, ¿sí? Nadie te puede ayudar en el mundo cripto. En el mundo cripto las transacciones son irreversibles. Ya lo dijimos, ¿no? Una vez que hicimos algo, antes de hacer algo, justamente tenemos que prestar doble, triple o más veces la atención para poder hacer algo y estar sumamente seguro de lo que queremos hacer. Porque todas las transacciones son irreversibles, ¿sí? Así que hay que tener calma, paz, estar relajado y saber muy bien lo que estamos haciendo. Como Leo lo decía en una capacitación, el miedo no es amigo para el mundo, para crear una billetera o para el mundo cripto, ¿sí? La capacitación, sí. La educación, sí. Todo lo que podamos tomar de recomendaciones, ya sea de videos, de otras personas que conocen, es muy interesante. Eso sí está a tu favor, ¿de acuerdo? Entonces, mundo conocido. Nosotros, cuando tenemos un problema con la compañía de teléfonos, generalmente llamamos, ¿sí? Y hacemos el reclamo de que algo no está funcionando y la compañía de teléfonos no soluciona. En el mundo cripto no es así, no funciona así porque nosotros somos los únicos responsables de lo que pasa con nuestra cripto, ¿sí? En el mundo cripto no recibirás mensaje como esto, ¿sí? No recibirás mensaje como esto. Por ejemplo, Binance, que es una, o Binance, que es una, es una casa de cambio, ¿verdad? No te va a enviar un mensaje diciéndote, nuestra plataforma está funcionando mal, necesitamos tu usuario y contraseña para ver que tus fondos no estén comprometidos. Esto no va a suceder así. Así que hay que empezar a acostumbrarse y cómo funciona el mundo cripto. Tampoco un exchange como un nombre cualquiera de tantos exchange que hay, no te va a mandar un mensaje diciéndote, nos han robado y queremos asegurarnos que tus fondos sigan allí. Eso no va a pasar y si alguien intenta hacer algo así, mucho cuidado. Claro, tampoco Z-Trail que podría decirte, cambie tu contraseña en este link y te envíe un link. Eso generalmente son estafas, ¿sí? Son estafas, son para robarte tus, tus contraseñas y todo eso. Así que hay que tener mucho cuidado con esto. Somos, nosotros somos los únicos responsables por todo lo que pasa. Nunca aceptes mensajes privados, ni de plataformas, ni de personas desconocidas. Lo más probable es que te roben tu dinero si no acatamos estas órdenes o estas recomendaciones, no son órdenes, perdón. Perfecto, vamos al punto número 7. No comprender que eres tu propio administrador. Aquí vamos a hablar de algo que estaba diciendo recién. En el mundo cripto, tú eres tu propio banco y responsable de tu dinero, ¿sí? Tú eres tu propio banco y responsable de tu dinero. Hay que buscar en el diccionario qué significa ser responsable para saber la dimensión de lo que estamos teniendo en nuestras manos, ¿ok? Entonces, si envías un dinero a un exchange, por ejemplo, Binance, este administra tu dinero. En este caso, Binance es un exchange centralizado. Ellos tienen, es una empresa, ¿sí? Tiene dueños. Y eso sería lo mismo que enviar tu dinero a un banco. O sea, ellos administran tu dinero. Si tú puedes, o sea, sí, tú puedes manejarlo, pero Binance posee el dinero. Hay que tener en cuenta eso porque aquí, por ejemplo, cuando hablamos de una billetera fría, como por ejemplo, Mestamax, tú eres el responsable de tu dinero. Porque en este caso, las 12 palabras o la frase semilla está en tu poder. Mientras que en Binance no tenés frase semilla y no está en tu poder. O sea, ahí no estás administrativo. Perdón, me estoy enredando. No sos el poseedor real de tu dinero. En realidad, el que posee tu dinero es Binance, ¿sí? Entonces, aquí sí, en una billetera fría, como cualquier billetera fría, allí el responsable eres tú, ¿sí? Si tenés las 12 palabras, allí el responsable eres tú. Muy bien, únicamente tú debes tener tus palabras de seguridad. Tu semilla, ¿sí? Las 12 palabras que nosotros sabemos que vamos a tener en nuestra Crypto Wallet o en nuestro Blockchain Crypto Yoni. Si alguien ve o conoce tu semilla, puede robarte tu dinero, ¿sí? Así que, chicos, a prestar atención en esto. Aquí no puedes depender de un tercero para administrar tu dinero. Como dijimos, la responsabilidad es únicamente tuya. Si desligas tu responsabilidad en un tercero, ese tercero es el que tiene el poder. Puede ser de tu confianza, pero es el que tiene el poder de manejarlo, ¿verdad? En el mundo cripto, los tokens tienen valor por oferta y por demanda, ¿sí? Así que hay que tener en cuenta eso. Si más personas quieren comprar un token, sube el precio. Si más personas quieren vender un token, el precio baja, ¿sí? Esto también hay que tener en consideración cuando uno ingresa en el mundo cripto. Esto es el ecosistema cripto en general. No estamos hablando únicamente de nuestro Blockchain Crypto Yoni, ¿verdad? Estamos hablando de todas las criptomonedas. Ustedes recuérdense que hay alrededor de 8.000 criptomonedas y alrededor de 32.000 exchange. Así que es un mundo bastante, bastante grande. Las personas operando en base a una red de confianza. Sí, eso es lo que se hace cuando estamos trabajando en Blockchain. ¿De acuerdo? Vamos a pasar al punto número 8. ¿Sí? Intentar hacer trading solo porque ven que otros ganan dinero. Recuérdense que estamos hablando de los errores de los novatos, ¿verdad? Lo que hacen los novatos normalmente cuando recién están comenzando a entender esto. Entonces, intentar hacer trading porque ven que otros ganan dinero es un error muy grande. Hacer trading puede tener grandes ganancias, ¿sí? Pero así también grandes pérdidas. Recuerda siempre, ¿verdad? Recuerda siempre, y esto me encantó escucharlo, las ganancias dan orgullo, pero las pérdidas dan vergüenza. Hay que tener muy en claro eso, nadie te va a mostrar lo que está perdiendo, siempre nos gusta mostrar las ganancias, ¿verdad? Nos gusta mostrar, mira todo lo que hago, mira todo lo que gano, mira. Pero nadie te está hablando de todo lo que ha perdido y de cuánto ha perdido. Entonces, nadie te va a mostrar lo que está perdiendo. Solamente te van a mostrar lo que están ganando. Y recuérdense esto, queridos socios, para que unos ganen, otros tienen que perder. Esto es un juego de suma cero, ¿sí? Para que unos ganen, otros tienen que perder. Eso hay que tener en cuenta. Hay que comprender las reglas, o sea, lo importante es no ser ingenuo, comprender las reglas, y si estamos de acuerdo con las reglas, nos ponemos en el medio del juego, sin ningún problema. Entonces, primero debes formarte, instruirte, capacitarte, aprender sobre trading, ¿sí? Saber qué es un soporte, una resistencia, qué son los activos, las figuras de Fibonacci, etc. O sea, hay un montón de cosas en las cuales hay que, como dice allí, prepararse para poder operar haciendo trading. No es una cosa muy sencilla, pero tampoco es imposible. Si uno dedica el tiempo, dedica el esfuerzo y la capacitación necesaria, todos lo podemos hacer. Pero hay que tener muy en cuenta todo esto. Y acá lo dice, invierte tiempo en adquirir conocimiento y si lo haces, ¿verdad? Tendrás menos chances de perder. ¿Ok? Muy bien. Quiero resaltar nuevamente esta frase que me pareció genial y que la tengamos muy en claro y que la tengamos como un mantra, ¿verdad? Las ganancias dan orgullo, pero las pérdidas dan vergüenza. Qué bueno perder poquito, perder en chiquito y saber cómo opera algo, cómo trabaja o cómo es el juego para no hacer grandes pérdidas, que no den grandes sensaciones de vergüenza, como dice aquí. Seguimos. Entonces, la número nueve es buscar la gema preciosa, ¿sí? Esto es lo que buscan generalmente los principiantes, un golpe de suerte o con algo que no tengan que prepararse, que no tengan que leer, que no tengan que estudiar. Así de repente solo, ok, compré esto y ya está y me hice rico. No funciona así. Entonces, este error es o es un error común escuchar historias como esta, ¿no? Vamos a escuchar siempre historias como esta. Compré token o X token por 100 cuando valía 100 y ahora vale 22.000. ¿Sí? Eso es un generalmente algo que decimos, wow, yo también quiero hacer lo mismo. O compré Z token por 20 y ahora vale 80. Nos alucinan todo este tipo de cosas. O compré W token cuando valía 100 y ahora vale 2.000. ¿Sí? Son ganancias súper interesantes y a todos nos gusta escuchar historias como esta. Ahora bien, en el mundo cripto todos buscan encontrar dónde invertir al principio antes de que se haga popular y que valga mucho dinero. Eso ya es una, como una costumbre, ¿sí? Pero principalmente entre los novatos, ¿ok? En este mundo hay gente más preparada que sabe esto y tienen estrategias para aprovecharse de esta situación. Hay mucha gente que sabe que los novatos ingresan buscando esto y ellos pueden armar muchas estrategias para poder aprovecharse de esta gente y de esta situación. A través de esto también vienen muchas estafas, justamente muchas estafas porque hay gente que está como predispuesta a que le pase esto, ¿sí? Entonces, hay muchos proyectos preparados para engatusar y engañar a esta gente que busca el golpe de suerte sin educarse financieramente. Y quiero resaltar esta frase, ¿verdad? Educarse financieramente. En nuestra academia, el inversor privado, tenemos esta educación justamente. Educación financiera, alfabetización financiera para poder elevar nuestro nivel de conciencia financiera justamente. ¿Ok? Toda esta gente promete retornos maravillosos, pero por lo general terminas perdiendo todo tu dinero. Muy bien, vamos a las notas adicionales. Me quería agregar esto para terminar en esto que estamos hablando de los errores más comunes o los errores de los novatos, ¿sí? Y una nota adicional es que, bueno, para conocer, ¿verdad? El mundo cripto, hay que conocer la historia del Bitcoin, estudiar un poco por allí, saber qué hay detrás de la blockchain de Bitcoin, porque es la moneda número uno del mercado y creo que representa alrededor del 60% del valor de capitalización. De todo el mercado viene dado por Bitcoin. Entonces, hay que comprender cómo funciona, qué es, qué se puede hacer, qué no se puede hacer para estar mejor preparado. ¿Qué más? No confíes en nadie, no confíes en nadie, ni siquiera en mí y debes hacer tu propia investigación, ¿sí? Haz tu propia investigación. No dejes que otro te cuenten cómo debe hacerse, lo debes investigar vos mismo. No sigas ciegamente a nadie, ¿sí? No sigas ciegamente a nadie y, otra vez, hacer tu propia investigación. Y una vez que hiciste tu propia investigación, tu análisis, te educaste e hiciste todos los deberes, entonces, ahí debes tomar tus propias decisiones. La decisión es únicamente propia, es únicamente de uno, ¿ok? Entonces, de eso no te puedes escapar. Tenés que tomar tu propia decisión y nosotros estamos acostumbrados a pedirle opiniones a otros o que tomen otras decisiones por nosotros. Pero hay que tener en cuenta que lo que está en juego aquí es nuestro dinero y es nuestro patrimonio. Por lo tanto, debemos aceptar la responsabilidad por nuestras propias decisiones. Es tu propia responsabilidad adoptar medidas adecuadas para proteger tu dinero. ¿Qué más? Nadie puede garantizarte que ganarás dinero constantemente. Estar en modo aprendizaje permanente, ese sería mi mensaje como final. Modo aprendizaje permanente, estamos en un entorno donde un día sabemos algo y mañana parece que no sabemos nada y que debemos volver a actualizarnos. Volvemos al nivel cero y volver a aprender, ¿sí? Entonces, modo aprendizaje constante. Obviamente, invierta todo el tiempo que sea necesario para aprender si va a dedicarse a este mundo cripto, ¿sí? Muy bien. Les deseo mucho éxito en la construcción y en la protección de su riqueza. Eso sería mi deseo final. Que más quiero decir, que no paremos, ¿sí? No paremos nunca de prepararnos, ¿sí? Que continuemos preparándonos constantemente, educándonos todos los días y seguramente vamos a tener mucho éxito en la construcción y en la protección de nuestras riquezas futuras si hacemos estos pasos. Muy bien, queridos socios, para mí ha sido un gran placer compartirles esta información. Espero que sea de mucho valor para ustedes y si es así, sería interesante que dejen sus comentarios, allí justamente en los comentarios y que lo puedan compartir con todos sus socios, sus redes de conocidos, sus redes de socios, ¿sí? Muy bien. Mi nombre es Ramón Rojas y para mí siempre es un gran placer compartir información de valor. Nos vemos en la próxima.